Ya estamos de regreso aquí en la caminera y obvio tenemos mucho más y en esta ocasión con esta sección que tanto sabemos, sabemos, se sabe que les gusta Los especialistas, personas increíbles con trabajos extraordinarios Tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Oscar Eduardo Salmeán Salmeán Salmeán, ay lo dije bien, y de corrido Ay a ver si ya me dan mi licencia de locución Ya, ahora si ya te la ganaste Ya me la gané Doctor bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros ¡Sí! Híjole, lo que no debes de ver tú Cantidad de cosas Y todavía más Y todavía más Pero bueno, ¿cómo de pronto está como muy de moda esta tendencia que todo el mundo se quiere hacer sus arreglitos, se quiere hacer mejoras? Y hay mucho charlatán o hay mucho que el dermatólogo que hizo una subespecialidad o la señora que hace los faciales de pronto le quiere inyectar algo o un relleno, no sé qué ¿Cómo elegir al mejor cirujano a nuestras posibilidades? Claro, es relativamente sencillo, formo parte del Comité de Seguridad de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, llevamos prácticamente ocho años ahí y en este comité es donde nacen prácticamente las reglas del juego de la cirugía plástica Contestando a tu pregunta Tania, es muy importante que siempre se acuda con cirujanos plásticos certificados Tan fácil como encontrar uno en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, lo ponemos, lo tecleamos así en cualquier buscador y sale la página del Consejo y tú puedes buscar A ver, danos la página Creo que es cmcpr.gov.com Consejo de... Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y en cualquier buscador le va a aparecer En cualquier buscador aparece y también la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica que es amcpr.com y también cualquier buscador te lleva En cualquiera de las dos páginas tú puedes encontrar a cualquier cirujano plástico y que esté certificado o también existen cirujanos plásticos que no están certificados Lo que tú comentas de... se les llama usurpación de profesiones Esta usurpación de profesiones son médicos generales, la gran mayoría, algunos no son médicos generales Conozco licenciadas en administración de empresas que ponen botox y rellenos en una... En un spa y... Uy, usted lo administra, ¿no? Te voy a administrar bien esta dosis de botox Efectivamente, está administrada pero mal colocada Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un problema de salud pública a nivel mundial, chicos, a nivel mundial, no solamente es en México Lo que pasa es que hay pocas plazas para hacer una especialidad La medicina es una pirámide, en donde empezamos todos estudiando medicina general Pueden ser seis años u ocho años, dependiendo la facultad a la que tú elijas Posteriormente presentas un examen, que es el ENARM, el examen nacional de acceso a las residencias médicas Y compites contra 42 mil, 50 mil médicos O sea, no solo de tu universidad, sino de todo el país De todo México, exactamente Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tú compites contra 40 mil Imagínate, yo, cuando yo hice el examen, competí contra 42 mil Y había ocho mil plazas De esas ocho mil plazas hay cien plazas para cirugía, cien plazas para ginecología Y así sucesivamente para medicina familiar Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va pasando es que esta pirámide, cada vez se va haciendo una elite Intrando Exactamente, una elite de la medicina Entonces, entras a cirugía general Y en cirugía general, cuando yo todavía hice la especialidad Entré a cirugía general Y después, tuve que presentar un examen y competir contra 600, contra mil aspirantes más Para estudiar la especialidad de cirugía plástica Entonces, vámonos poniendo de acuerdo Tienes que hacer un examen para entrar a la universidad, a la facultad Terminas la facultad, haces tu examen Te recibes, te titulas Haces el examen nacional de acceso a las residencias médicas Y después, entras a las cuatro ramas de la medicina ¿Cuántos años son estos en lo que pasa de la general a que ya llegamos al pico de la pirámide? Pueden pasar entre 16 a 18 años ¿Qué? ¡Wow! Un cirujano plástico ¿Y tus papás te mantienen tanto tiempo? Él le seguía pidiendo dinero a mis papás para llevar a mi novio al cine cuando tenía 31 años ¡Wow! No, y ahí sí abusaste, qué bárbaro Bueno Pero ahorita está carísimo Pero me siguen odiando hasta los 40 Pero ahorita, ¿qué tal? Ya le piden a usted dinero ¿Está mal? No, está bien, está bien retribuir Porque se cobra bien, ¿no? Una buena inversión Cobra bien Fíjate que no me puedo quejar, definitivamente, creo que todos los cirujanos plásticos Pero es algo que siempre me gusta comentarles Estudiamos lo mismo que prácticamente un neurocirujano ¡Wow! Y tenemos porque... O sea, de Europa Solamente hay programas Un neurocirujano Un neurocirujano Ah, neurocirujano Ah, ya No les pedíamos nada No, ni a nadie del mundo La cirugía plástica de México está catalogada entre los cinco mejores del mundo Bueno, que de hecho sí, ¿no? Hay ahorita una tendencia como de turismo de la cirugía plástica en México, en Colombia, tengo entendido ¿Cómo se está viviendo ahí en...? Sí, de hecho, precisamente por la cantidad de demanda que hay de los servicios de turismo médico Una cirugía estética en Estados Unidos te cuesta 11 mil, 12 mil, 20 mil dólares En México es prácticamente la mitad en algunos casos, ¿no? Depende de cuáles sean tus ingresos o lo que tú cobres por operar Pero, volvemos a lo mismo La usurpación de profesiones, los médicos generales que no pudieron llegar a la pirámide Porque no pasaron el examen nacional de residencias Hacen diplomados Hacen unos diplomados Y ves el título colgado, evidentemente, de medicina general Medicina general Y ahora había una universidad que daba una cédula profesional que te amparaba para que hicieras Porque el chantaje es, yo hice cirugía estética Y tengo mi cédula de cirugía estética Hoy por hoy ya está aprobado por la ley que eso es una usurpación de profesiones, es un delito Entonces, esos médicos generales, administradores de empresas, etcétera, etcétera Están realmente usurpando la profesión de la cirugía plástica, estética y reconstructiva Ahora bien, lo que contestando a tu pregunta, el turismo médico al momento de que nosotros Tenemos estos 30 mil médicos que no entraron a una especialidad Caray, quiero aspirar a tener un mejor ingreso Entonces voy a ser mi diplomado en cirugía estética de seis meses Y chicos, yo les comparto Llevo casi 20 años dedicándome a esto Y cada vez que entro a una cirugía, le pido al de allá arriba que me acompañe Claro ¿Cuál es la cirugía más común que le pedimos nosotros los mexicanos? La cirugía más común, según las estadísticas del ISAPS Que es la International Society of Thetics Plastic Surgeons Es la mamoplastia de aumento Ay, doctor, qué bonito de su pronunciación Sí, bueno Thank you very much Mis papás también me la pegaron El inglés sin barrera, bendito sea Dios Ahorita aquí saliendo está la caja Entonces la cirugía de, para ponerse Exactamente, la cirugía de mamoplastia de aumento La segunda es la liposucción La tercera la rinoplastia Y de ahí nos vamos para abajo Son relativamente ¿En hombres ya le entran a la contienda de cirugías? Claro, mi proporción de cirugías es 60-40 ¿Mujeres? Mujeres, 40 hombres ¿Y cuál es la cirugía número uno que buscan los hombres? Rhinoplastia y liposucción de alta definición Ay, ¿cómo es la alta definición? Para que te pongan cuadritos ¿Ya se ve en 4D? Sí ¿4K? ¿Qué? A ver Sí, de hecho la liposucción de alta definición Es un procedimiento relativamente seguro y sencillo En manos expertas Que es lo que siempre les digo A ver, si tú crees que un profesional sale caro Espérate a ver cuánto cuesta un no profesional Normalmente digo la palabra en pepe Pero estoy en el aire Entonces no la uso Pero ¿Pinchera? No ¿Cuál era? Claro, porque a ver Tú vas con un charlatán Con alguien que te dice No, te dan un presupuesto de 50 mil No, yo te lo dejo en 20 Claro, entonces el resultado es completamente No natural Es algo que dices Caray, parece que trae unos rollitos de la marca de pan ¿No? Y dices Ay, qué feo se ve Qué raro se ve O pompis de payasito Entonces se trata de hacer algo armónico Y de acuerdo a tu tipo de cuerpo Pero a ver, Doc ¿Dónde entra tu ética? Porque de pronto sí ves muchos casos que A lo mejor hasta te llegan con la foto Y te dicen Yo quiero la nariz de... ¿Quién te gusta? Tania Rincón No, pues vas a querer un trabajo bien hecho No, no cosas No, o sea, sí que llegan y te dicen Yo quiero la nariz de Catherine Z. Jones Este sí Aquí siempre hay que tener mucho cuidado Y que, a ver Digamos, tú le dices No, pero es que mira Tú tienes los pómulos más grandes No, yo quiero esa nariz ¿Qué haces? No la supero Cuando se aferran No la supero Definitivamente Porque hoy por hoy Ya con el expertise que uno tiene Puedes determinar y ver Si el paciente tiene un síndrome dismórfico Ajá No, entonces hay pacientes que tienen tres, cuatro, cinco cirugías Si por lo mejor que te esfuerces y haces y hagas tu mejor trabajo El paciente o la paciente va a estar disconforme Entonces hoy por hoy Los filtros que tienen que pasar por lo menos dentro de mi práctica médica Son, no son, no son difíciles Pero sí son, sabes, muy puntuales Desde ver cómo llegas a la recepción Cómo hablas Cómo pides las cosas O sea, si dices gracias Si dices por favor Todo ese tipo de situaciones son muy importantes O sea, ¿tú todo el tiempo estás evaluando eso? Un perfil psicológico, por supuesto Y ya cuando es necesario Los mando al psiquiatra, ¿no? Quiero la nariz de Catherine Zeta-Jones Entonces dices Oye, mi reina No se puede ¿Sabes? Por ejemplo Hablando de narices, ¿no? Sí Los cartílagos de los latinos son muy débiles Increíblemente débiles Entonces es difícil a veces hacer una nariz Proyectada, con buena rotación ¿Sabes qué? El chiste es hacer un estético funcional No sirve de nada tener una nariz bonita Si no sirve Claro No, 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 no ventilo Entonces el chiste es ese El chiste es que tú puedas tener una nariz bonita Primero función, después estética Puedes obtener buena estética Respetando la función Cirugía plástica, perfecta, chavos Claro Entonces es así de sencillo Pero sí es importante siempre tener en tu equipo Cuando eres un cirujano plástico Un psicólogo y un psiquiatra Y que no te dé miedo Como un cirujano plástico Que el paciente se te suba las barbas Y decir Si no me operas Te voy a dar un cheque en blanco ¿No? O ejemplo Ajá Pero te voy a pagar lo que me pides Pero a pesar de que sé que me vas a pagar Lo que yo te pido Nunca vas a estar contenta o contento Con lo que yo haga Entonces tienes que tener muchísimo cuidado Claro que hay muchos cirujanos Que se enamoran de la lana, ¿no? Del dinero Y obviamente pues acceden Y al terminar Eso se convierte en un verdadero suplicio En un tormento No lo puedo imaginar Sí Literal Oigan, pues vámonos con algo de música Y ya vamos a regresar Si ustedes están preguntando Cómo poder verificar Que su cirujano Es un cirujano De alguna manera Certificado Entren a cmcper.org Se los voy a repetir cmcper.org Y ahí le ponen el nombre del cirujano Y va a aparecer un directorio Y van a saber quién sí está Quién no está Vamos con algo de música Y ya regresamos Híjole, qué buena se puso la plática Con el doctor Oscar Eduardo Salmeán Él es cirujano plástico Certificado En la Ciudad de México Doctor Tenemos muchas preguntas todavía, ¿verdad? Muchas Ah Soy todo Adelante No, todavía Y el doctor No sé Oiga, doctor En cuanto a su oficio Digamos ¿Qué es lo que más ha cambiado En estos últimos años? Por ejemplo Nosotros que nos dedicamos A las comunicaciones Antes se grababan Todas las cosas en cinta Y han cambiado mucho Los procesos ¿No? En la cirugía plástica ¿Qué es lo que más ha cambiado Ya para el mundo contemporáneo? La tecnología Definitivamente Y siempre he dicho Que la tecnología Al servicio de la humanidad Es lo mejor que nos puede pasar No al revés Sin embargo Bueno Por ejemplo En la liposucción Antes utilizábamos No utilizábamos energías Las energías Hoy La utilización del ultrasonido Que hay varias marcas De ultrasonido La liposucción La liposucción asistida Que puede ser Vibroliposuctor O microliposuctor O sea ¿Cómo se hacía? ¿Cuál es la manera arcaica? Tomabas una cánula La sacánula La introducías del cuerpo Y empezabas a sacar la grasa ¡Ay! Como un raspado Exactamente Literal Así lo describiste Raspando Y así Obteniendo la grasa Hoy por hoy Con los sistemas De ultrasonido Podemos emulsificar la grasa Lastimamos menos Entonces Gastamos menos energía Y lastimamos menos los tejidos Con el microaere Con el vibroliposuctor Igual ya Mis manos tampoco Mis hombros Mis codos Ya no se lastiman tanto Porque es una maquinidad Que va haciendo Y posteriormente Tenemos las tecnologías Que retraen la piel Porque a veces Tenemos pacientes Que tienen piel muy flácida Que a pesar de que Hacemos un Un abdominoplastía Y tratamos de hacer Un contorno corporal Estirando esa piel Todavía podemos obtener Un poquito de flacidez Entonces Claro Como la sabana esta Que va abajo En el colchón Claro La de los Exactamente La sabana de cajón Literal Entonces La puedes Pasar otro tipo De tecnología Que es radiofrecuencia Muy potente Muy segura Hoy por hoy Entonces puedes obtener Mejor resultados La nariz también Ya se usa En lugar de usar cinceles Utilizamos Un ultrasonido No Un piezotomo Que se llama Para poder hacer Las fracturas De la nariz Y poder hacer Líneas dorsales Muy bonitas Las fracturas Ya sin lastimar tanto Oiga doctor De pronto Hay gente Que se puede Volver adicto Adicta A las operaciones Estéticas Si le ha pasado Y cuando de pronto Llega una de estas personas A su consultorio Y le dice Quiero que me opere tal Que a lo mejor Ya se lo habían operado Y está buscando Su operación número 25 Usted le dice Oye no Disculpame Pero siento que ya Ya no Claro Todo depende De la ética que tengas Definitivamente Y de que tanto Estés enamorado del dinero Eso siempre va a suceder Y No dudo Que haya colegas Que si lo acepten Definitivamente Yo no lo acepto Acepto solo Si si puedo Mejorar la condición Si no puedo Mejorar la condición Absolutamente Es un no rotundo Pero si hay una adicción Entonces a las personas Si sobre todo Si quedan muy bonitas Sabes O muy guapos Sabes Empiezan con un arreglito Y ese arreglito Les gusta Van por otro arreglo Van por otro arreglo El problema Es que es un Es un vicio caro Entonces muchas De estas personas Lo que van buscando Es precio En lugar de calidad Y ahí es cuando Cometemos el error De irnos con un charlatán Entonces ya cuando Te vas con el charlatán Y te dicen Es que no me operé contigo Porque no me alcanzó Pues que crees Ahora te vas a gastar El triple Tratando de arreglar esto Y no es por mis honorarios Y ya te doy la boca En la frente Exacto Y hablando de arreglar Ahorita también hay esta tendencia Que muchas mujeres Rechazan los implantes ¿Cómo saber si eres Alérgico a algún implante? Claro Dentro del comité de seguridad Mis compañeros han tenido La oportunidad De poder participar En varios foros de seguridad Esto tuvo un boom En el 2019 Y también por muchas Muchas influencias Que existe el síndrome de Asia El síndrome de Asia O enfermedad por implantes Y estaba diciendo En el 2019 Se lanzó El linfoma anaplásico De células gigantes Que es una entidad Que se da dentro De la cápsula Que Eso está padre Vamos a explicarlo Hay cuatro tipos De contractura capsular Todas las mujeres Que se ponen implantes Absolutamente todas Generan un cierto grado De cápsula Chavos Esto es un cuerpo extraño ¿Cierto? Este cuerpo extraño Es un implante Yo lo voy a meter El doctor está tomando Una botella de agua De plástico Para que La gente que nos está Escuchando Lo esté entendiendo Entonces este cuerpo extraño Es como una botella Copa C Exactamente Y me lo dudo Entonces Este cuerpo extraño Lo identifica el organismo Ok Lo identifica el organismo Y dice No es mío Lo voy a sacar Del cuerpo Pero como no lo puedo sacar Lo voy a encapsular Entonces Punto número uno Vamos a educar A nuestra audiencia ¿Cierto? Todas las mujeres Que tienen implantes mamarios Todas las mujeres Tienen cierto grado De cápsula Ok Ok Porque el organismo Ya lo detectó Dijo Pues tu cuerpo extraño No lo quiero Lo envuelvo Entonces ¿Qué pasa? Contractura grado uno y dos Pues se sienten blanditas Normales Sin ningún problema Grado tres Empezamos a tener dolor Y dureza Y grado cuatro Dolor Dureza Y deformidad Todos tenemos una amiga Que la puedes saludar Le das un abrazo Y tiene dos cocos O dos Dos cosas durísimas Acá Eso es una contractura Cápsula grado cuatro Entonces Cuando tenemos contractura Cápsula grado tres y cuatro Ahí es cuando entramos Retiramos los implantes En bloques Es decir Sacamos la cápsula Porque el infoma De células gigantes Se da en la cápsula Ok Entonces podemos decir Que el infoma De células gigantes Cuando quitamos Esa cápsula Prácticamente está resuelto ¿Cierto? Entonces De todas formas Eso lo tenemos que mandar A patología A estudiar Y que nos den un diagnóstico De certeza Es decir ¿Sabes qué? No había el infoma De células gigantes Ahora bien El síndrome de ACE O la enfermedad Por los implantes No es un rechazo Mitanis Es simplemente Que de hecho No está todavía catalogada Como una enfermedad Per se Porque no existe Como tal Claro Existen los signos Y síntomas Que presentan Las pacientes Que son muy generalizados Como si tú tuvieras Una gripa Como si tú tuvieras Una gastroenteritis Y como si tú tuvieras Una cruda del mal Literal Tenemos dolores De cabeza Depresión ¿O sea no es que Digamos un lote De implantes salió mal Y que de alguna manera Por eso toda esa cantidad De pacientes empezaron A rechazar los implantes No Definitivamente Esa no es la respuesta Exactamente Exactamente Lo acabas de decir Perfecto Cada cuerpo reacciona De forma diferente A los implantes Oye y hablamos De la tecnología También debe de haber Tendencias De lo que te piden De lo que te piden Ahora tus pacientes O sea me imagino No sé En la época De los noventas Querían una nariz Más de un tipo O ahorita quieren Mucha cintura Y mucha cadera ¿Qué estás viviendo tú Ahorita? O sea de lo que ves En el día a día Tu consultorio ¿Cómo se quieren ver Tanto mujeres Como hombres? Esa es una excelente Pregunta Tanis Porque yo soy Tengo muchos amigos Cirujanos Que son probuchón ¿No? No puedo describirlo De otra forma Creo que si usted Me sigue en mi red social Soy muy simpático Y lo que siempre Tardo de hacer Como parte del comité De seguridad Es informar Pero sé Que en nuestro país Tenemos un problema De educación Entonces no puedo Hablar con términos médicos No puedo Hacer mis videos Diciéndote Cuando sé que El 3% de la población Me va a entender Entonces ¿Qué es lo que tratamos De comunicar? Cercanía Exactamente Comunicar y educar A la audiencia O al medio Al que me esté refiriendo Entonces Soy cero probuchón Y esto es La relación sencilla Todos mis compañeros Que hacen este tipo De cuerpos Que son súper acinturadas Con unas súper pompotas Y unas bubitonas A mí eso me choca Aparte mi target No me lo permite Mi target Es un target A y doble A Que quieren verse elegantes Eso es lo que hago yo Yo brindo elegancia No brindo Este No me gusta decir La palabra vulgar Porque digo Una paciente Que tenga un cuerpo Muy estilizado No necesariamente Tiene que ser vulgar Claro Pero lo que yo siempre Les digo a mis pacientes Es recuerda que no vas a tener Veinte, treinta, cuarenta años Toda la vida Va a llegar un momento En que tengas cincuenta, sesenta años Entonces vas a ser la abuelita buena ¿No? Ahí viene el niño La abuelita del kinder La que está bien buenota ¿No? La buchona de la abuelita Entonces Igual dejé de hacer liposucciones De alta definición De super marcajes En los hombres Y en las mujeres No tanto Porque se masculinizan Entonces son líneas No ponemos ninguna Este Prótesis Ni nada Todo es como Esculpir del cuerpo Sí, así como una lámina Sí, así como una lámina Porque todo el mundo me pregunta Es Oye, ¿y cómo es la lámina Que le pones? Porque no, eso no existe Como disfraz de Batman Que luego ya la traen Exactamente Que lo venden en los semáforos Todo lo haces con tus manos Entonces esas líneas Son líneas que se quedan Permanentemente Entonces decirle a una mujer Y a un hombre Oye, te voy a hacer una liposucción De alta definición Pero tienes que cuidarte Toda tu vida Porque si subes 500 gramitos de peso Te vas a ver ridículo Te vas a ver ridícula Es lo mismo con el cuerpo Muy acinturado Con unas súper pompas Con unas súper No se ve bien Realmente A mi gusto A mi gusto Esto es algo bastante personal Que no concuerdo con eso Definitivamente Pero entonces La tendencia dirías tú Que son curvas ¿No? Hacer más contorno corporal Sabes Más cinturitas Unas pompis decentes No unas cosas Y realmente Las estadísticas De las encuestas Que he hecho con mis pacientes La respuesta es Yo me quiero ver elegante Yo quiero que me vuelten a ver Porque tengo un buen cuerpo No porque tengo unas Ay perdón No porque tengo una súper pompota Claro No definitivamente No porque tengo Una triple De Yo quiero que me vuelten a ver Porque sé vestirme Es algo importante Dress Dress for success Rock set ¿Y hay cirugías doctor Para los que estamos chaparros Que podamos crecer un poquito No pero hay unas buenas plantillas Ok Ok Bueno O bueno A lo mejor compensar De otra manera Estoy chaparrito Pero Pues lo que decías Póngame una oreja Aquí en la frente Y ahí si llamo la atención No será Un pueblo de uniformio ¿Qué es lo más raro Que le han pedido Así de como de Este No bueno No es raro El La cirugía De cambio de sexo Es una cirugía Padrísima Muy técnica Pero Tiene varios puntos ¿No? Antes para cambiar El sexo de una persona Hay que primero Tener una base psicológica Psiquiátrica Una fase de hormonización ¿No? Hablar con infecto Con genética Con todo el mundo Es un grupo Multidisciplinario Y empezamos primero Con la colocación De los implantes mamarios ¿No? Entonces empezamos A feminizar el cuerpo Cuando es una Una Un hombre Que quiere Ser una mujer Feminizamos el cuerpo Con hormonas ¿No? Entonces No sé si les ha pasado Que viene uno súper fuerte ¿No? Pero habla así Entonces ¿Qué es lo que pasa? La testosterona Se aromatiza Y se convierte en estrógenos Entonces lo que hacemos Es exactamente eso ¿No? Empezamos a Estrogenizar a un hombre Para empezar a convertir Y ya Lo último que hacemos Es la falectomía ¿No? Ya quitar Retirar el El miembro Baronil Y con eso Reconstruir Y hacer una 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 Pero Pero Y al último Bueno También en el inter Hacemos la feminización De la cara Colocamos grasas Eso es lo más raro Que he hecho ¿No? Definitivamente Pero no es raro Simplemente es No es muy común En mi práctica En mi práctica médica Llevo siete Nada más Entonces No es Algo que me pidan Muy muy común ¿No? Y la otra Si que llegan Muchas pacientes Con las fotos De muchos artistas Mexicanos ¿Cuál es la que más piden? Ájale No No hay una Bueno Me han llegado Muchos que quieran Yo a mi me gustaría Si llegara Como Belinda Déjeme doctor Esa es una de las Más mencionadas El cirujano que operó A Berinda Es muy buen cirujano Y también es buen amigo mío Entonces este Es buen trabajo ¿Cómo? ¿Berinda está operada? ¿Qué? No Creo que tuvo apendicitis No estoy seguro Sí Le quitaron una piedra Tiene una hernia De hecho Exacto Hay que cuidarse Sí Cargarlo con cosas pesadas Eso es un secreto a vos Esa es dos Ay Dios mío El doctor aquí anda chamuscando No, no, no Es un secreto a vos Eso es un hecho Uy Entonces así Déjeme como Berinda Sí, imagínate Qué padre Ay, yo soy bien sacatona Tú también Sí, soy sacatona La verdad Para eso de entrar Al laboratorio Iba a decir Al quirófano Doctor Doctor, ¿sus redes Dónde podríamos Conocer más Acerca de su trabajo? Dr. Salmeán Guión bajo Vita Surgery Esa es mi Instagram Y pues prácticamente Estamos en esa red social Y de ahí ya les van a salir Todas las demás redes sociales Facebook y Twitter Creo Sí Y TikTok Y TikTok también Casi no hago TikTok Soy malísimo haciendo TikTok No es el único doctor No entendemos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí en la caminera Gracias a ustedes Ya aprendimos más Ya aprendimos más de la cirugía plástica Y sobre todo El entendimiento De que tenemos que Buscar a cirujanos Que estén certificados Porque luego lo barato Sale caro Y es tu salud O sea, te puedes quedar Ahí en la plancha Si no vas con un doctor Que se la sepa súper bien Claro, definitivamente Definitivamente Y cualquier cosa Que necesiten los pacientes De tu audiencia De su audiencia Chicos Que hablen al comité de seguridad De la asociación mexicana Cirugía plástica Que pregunten por un servidor Sin ningún problema O Si tienen alguna duda De algún procedimiento Que se van a hacer Con muchísimo gusto Nosotros se las aclaramos Padrísimo Muchísimas gracias Ah, también Hacen eso De aclararla Sí ¡Órale! Hablando de los procedimientos Más comunes Aclarar el de atrás Es de los más solicitados Eso es esto Da para un bloque entero Porque los de adelante Corren mucho Y los de atrás Se aclararán Se aclararán Trantran Muchas gracias Oye, qué buen cierre Sí Vámonos con algo A ver Seguimos en la caminera